Muy buenos a todos y señores que estamos en forma del 2019, la partida en la aventura esta que tenemos con Lidon 13 en el Busan en Corea del Sur y empezamos ya, vamos a debutar en la liga, en la segunda liga surcoreana vamos a enfrentarnos contra un equipo que va a estar, o sea un equipo directo, que va a estar con nosotros en teoría debería estar con nosotros para subir, nosotros tenemos, acordaros que tenemos la obligación de llegar a la final del playoff o sea quedar entre el segundo, tercero y cuarto puesto y llegar a la final del playoff, vale, o directamente subir como primero y luego aquí en Copa llegar a la quinta ronda, nos ha tocado el Chang Wong, en teoría debería ser fácil pasar a la cuarta ronda y veremos, veremos lo que hacemos, ¿no? Temas de fichajes, como veis aquí hay un fichaje pendiente, bueno, una venta pendiente, ¿verdad? que es el Jong Ho Jong, que es un lateral derecho, bueno, sin más, a mí no me parece nada de otro mundo es verdad que es rápido y tal, sin más, 150.000 euros por este jugador, pues sí, para adelante además cobra bastante, cobra 81.000, así que nos libra bastante lo que es el presupuesto de sueldos nos viene perfecto luego, tema de fichajes bueno, como visteis este, el Jong Hoon, vale, que se lo quitamos a este equipo que vamos a enfrentar contra el Xiongan, por 145.000, más un delantero que le dimos, que era un delantero sin más, ¿vale? luego, hemos fichado tres libres Im Hong Su, ¿vale? es un portero de 16 años, lo hemos puesto en el reservas, ¿vale? eh, portero que es para el futuro, ¿ok? tiene una buena proyección, así que lo hemos fichado por eso y luego, otro portero que es el Park Jong Hyo, ¿vale? que en este momento va a ser, puede ser titular y suplente, se van a intercambiar creo entre los dos creo que es un buen portero, entonces, pues, lo hemos fichado y luego Gastón Vázquez que, eh, lo hemos traído libre de Argentina, ¿vale? no tenía equipo ni nada lo teníamos aquí, eh, a prueba vi que podía tener buen potencial, así que lo hemos fichado por, o sea tiene un, eh, un sueldo muy bajo, el mínimo permitido y lo tenemos aquí en el reservas, y nada pues para el futuro también ventas, pues ninguno, este es el que intercambiamos el Choi Xionging, ¿vale? es un delantero que sin más y nada, eh, tema de pretemporada es un poco extraño, ¿eh? aquí veis que perdimos, perdimos, aquí un empate aquí contra el que vamos a jugar ganamos 2 a 1 que también nos va a decir había un partido bueno, este es de los penaltis ¿eh? que ya se lo visteis este, este partido expulséos por todos lados o sea hice dos faltas solamente dos faltas y tuvimos dos expulsados y luego ahí ellos también un expulsado ahora sí, 0-0 contra este 2 a 1 ellos nos metieron gol en el 63 aquí que este es un rival de la parte bueno, de la categoría superior perdimos 3 a 2 ellos de penalti y como no tienen que meter un gol de penalti si no están contentos ahí y luego contra un equipo bastante flojo pues ganamos 1 a 5 así que nada vamos a empezar este partido y a debutar en la liga surcoreana de momento los nombres más o menos me voy criando con ellos quienes son pero aún me cuesta, eh aún me cuesta tengo que clicar y mirar la foto cuando miro la foto vale la foto sus atributos o donde juegan entonces vale si no, no lo pillo como veis por la izquierda tenemos lesionado al Kim Chi Bu vale está lesionado aún todavía así que no va a poder jugar aparte como veis el ritmo 35% está muy mal pero voy a ir jugando poco a poco como veis tengo jugadores que los quiero vender a McDonald no lo quiero pero nadie lo quiere tampoco al portero que en teoría era suplente y hemos fichado ahora otro pues tampoco lo quiero aparte también cobro bastante no lo quería nadie tampoco luego tenemos a este defensa central que queríamos venderlo al final no lo vendemos aquí tenemos a otro defensa central vale que estos eran los suplentes tenemos aquí el medio centro que no va a jugar y tenemos a este que tampoco lo quiero a este tampoco lo quiero pero no hay manera de venderlos y luego bueno por lo que estoy viendo bueno si tenemos a este o sea este está bien para Mechala tengo un medio centro portero vale pues va a jugar de portero el Kusang de de centrales Jeong Heung que es del equipo contrario Jeong Jiming y Lim Yu Wang eh tope con la cope Sin Jong Unjung o Hong eh que es en verdad es extremo pero va a jugar de carrilero lo que hay Kim Wang de lateral de derecho el otro lateral de derecho es Lee Jong Min que es el bueno no 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 el bueno es este si si que encima hasta toda la pretemporada lesionado y va a jugar Romulo de Mechala Lee Yang Wong de otro Mechala estos son los mejores pivotes que tenemos Romulo es el mejor jugador que tenemos junto a Valport que Valport eh también voy a probarlo ahí aún con segundo delantero me lo estaban recomendando cuando le hacía la elección rápida de ponérmelo de hombre objetivo pero Kim eh Dong Dong Sup eh lo ha hecho bastante bien no es que sea un cacho o sea no es un cacho no es que sea un hombre objetivo eh espectacular pero oye no lo hace mal y luego el otro que teníamos a ver si lo veo no es este si si es este espera 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 quita es este este es el bueno vale el Kim y Yong Seong es que los dos se llaman Kim y claro como veis pues acá se salió es bastante bueno buen equilibrio buena fuerza para eso es lo que sirve luego no le pidas correr estas cosas pero ha hecho una buena pretemporada 696 que es el mejor jugador junto a Lee Han Wong y a y a este al carrero al Shin eso es que le quiero llegar a un poco con el nombre pero hay muchos que se repiten por ejemplo Yong hay dos Yong de Kim hay varios vale podéis verlo es fácil Lee también hay varios y luego está Lee Dong Jung como veis 21 añitos tiene buena pinta la verdad buena pinta de delantero creo que estamos bien de medio también estamos bien lo que nos falta es atarar al izquierdo y a ver lo que lo que duramos con esto yo espero que mucho vaya vaya a tirar donde va a ir mi tío bueno pues ellos juegan con con estos bueno hay un Bones y un Luca eso mismo vamos al vestuario vamos a decir que lo hagan por nuestra afición mismamente saque inicial jugar vamos a pausar porque eso tiene que estar aquí y esto tiene que estar en extendidas y ya está vamos para allá debutamos ya en la segunda división surcoreana ahí está el Busan que reparte el juego somos los de rojo por eso estamos en casa un pedazo de estadio que tenemos que no ha señalado nunca pero es un pedazo de estadio y bueno duelo directo contra el Seanham y algo que no entenderé nunca porque los chinos los japoneses los coreanos creo que los mongoles también son así de nombre quiero decir repiten sus nombres no sé no tienen creatividad bueno a ver lo que tarda en pitarnos un pedazo y turbio o en expulsarnos a alguien porque lo de la pretemporada espectacular que raro que eso no ha sido roja porque en pretemporada eso era roja bueno el Seanham está aquí dominándonos un poquito estamos viendo está tocando bien se entra bastante bien la despejamos nada ahí está vamos dos a por él cuidado que la pone Jekim que la despeja buh vaya guazo del Bons el primer shooter que nos meten y por la escuadra primer shooter de la temporada eh y por la escuadra que ha entrado madre mía aquí que vaya golazo niño puh que haces antes bueno amarilla para Kim Jung Song el hombre objetivo pasa nada Rómulo que pa' bien eh 6,6 hay muchos 6,6 aquí pero un poquito más que estamos estamos mal estamos mal ahí menos pedazo arriba bien el portero bien Q mira el Q por ejemplo solamente hay uno Q-San venga a Lin Lin para Sin 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 centros buen pase para Kim vamos Kim no la mala para de Kim Dong Jung bueno la publicidad como veis bien eh o sea tope como podéis entender muy bien con la publicidad no hay vallas como estáis viendo no hay vallas electrónicas aquí son carteles no no hay pasta madre mía son karatecas eh se nota que el karate es lo suyo o sea aquí las entradas son bueno al pecho por lo menos espectacular echarle más ganas quiero que echarle más ganas vale 6,5 y esto tampoco que esté muy bien pero por ejemplo bueno si está mejor que nosotros 6,6 6,7 6,7 por ahí y luego el bond es este 8,1 el único chute que han hecho y a puerta a puerta a la escuadra el único chute y a la escuadra pues no cuando viene el Kim el otro objetivo el 2 de más Valpor no me está gustando es que Valpor este este roll es que no sé ese que roll ponerle a Valpor que es un extremo Valpor en verdad que me da la realidad de jugar con extremos en vez de estos 3 delanteros decepcionante pero bueno quiero ir probando todavía esa práctica y si no sale pues nada vamos con la otra y ya está hombro objetivo bueno vamos a probarlo como objetivo va y aquí estaba el Kim este ahí vamos a probar con eso luego Kim este está jugando mal pero es normal porque no tiene ritmo pero bueno ya lo irá cogiendo y lo que además está jugando mal el Jong Jong o sea porque es el equipo ojo ojo esta gente viene no quiere el balón y nosotros estamos teniendo el balón sin quererlo porque ya veis que yo no quiero yo no quiero balón pero está pasando el tiempo el partido está guapo porque estamos viendo que hay muchas jugadas por parte de los dos equipos es un espectacular y se le está puesto en extendido a ver parece que acabamos nosotros Romulo apertura para Kim Kim Moon Lijae Lijae para Sin Sin para Romulo Romulo que ahí ha habido una agresión espectacular pero bueno vamos ponla bien Valport gol gol de Valport empatamos el partido ven ahí Arsenio hombre de hombre objetivo bueno pues llega el primer gol de ahí había una agresión clarísima o sea eso es roja ¿dónde está el bar? hay bar en esta liga y ahí pam gol hala 1-1 bien 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 empezamos bien la segunda parte pero claro que esperase un poquito centrales no me está gustando mucho el John G bueno el J el G no el G a ver la centran madre mía madre mía la empanada mental del equipo la empanada mental madre mía ojo eh ellos entran 1-2-3-4-5-6-7 eso tenemos 1-2-3-4-5-6-7 también pero aquí por lo que sea tres tíos están marcando a uno bueno y han entrado todos solos por el primer pago del portero que bueno eso bueno la defensa está haciendo aquí un poquito el ridículo vamos a cambiar al ese central que no vamos a estar gustando nada aquí ese 6-20 pues y remoto está jugando bastante mal 6-6 para los jugadores que es él que en teoría es el mejor jugador del equipo Bonsa amarilla nada pues vamos a perder el primer partido van de para ellos recupera el Rómulo Kim Dong la ponemos arriba vamos Valport la para del porterito del Xionghan bueno que ponerla bien sin no es mala nada la despejan ellos a ver Li Jae Li Jae Hong King Ki Jong Heung Rómulo vamos Rómulo un poquito más brasileño la salsa donde está la salsa donde está la salsita a ver la ponen cuidado cuidado uff uff cuánto espacio dejamos madre mía madre mía saquen de puerta se le con 3 el cine eso que lo trae a la izquierda vamos a poner a este de otro delantero por Li a ver la contra va al por bueno totalmente limpia bueno a ver ojo a la espalda ojo a la espalda chuta nada Rómulo que recuperó el balón pero ya ha servido a ver esto fuera amplitud de ataque es que no es que lo que en verdad es estrecho no es que lo que es para que fuera también la contra esto sí esto también también y esto si es que tampoco veo yo que hay que hacer mucho mira me han metido a nuestro exjugador al choy a ver apertura para Sin Sin para Rómulo Rómulo que la regala cuidado a contra del Sean Cam nada la regalan a ver Kim Hong Ku burrito como tú Sin madre mía no es complicado mucho la vida aquí Rómulo la pierna otra vez madre mía Rómulo te estás haciendo aquí la estatua te voy a hacer la estatua tu madre mía con el Rómulo de los narices vaya dos pérdidas que ha hecho bueno por estadísticas estamos empatados ahí veis 10 disparos 6 a puerta de los dos equipos pero bueno este tiene el golazo que nos han metido y la falta de este balón parado en el cual nos hemos quedado empatados a ver Rómulo sorpréndeme nada la pasa simplemente Kim Celia Lee Rómulo chuta desde su casa porque dice yo para que y aplaude habéis visto que están aplaudiendo ahí se aplaude a sí mismo en plan que bueno soy he hecho un disparo espectacular buenísimo a ver John la perdemos no la ganamos de cabeza cuidado la recuperamos la despejamos madre mía juego asociativo total total pues se acaba el partido este 1-2 bueno debutamos con derrota y en nuestra casa ahí está final del partido pero nada le va a caer bloqueo al equipo actuaciones lamentablemente la del Kim por ejemplo la del Lin la de los delanteros excepto Arsenio el John este ahí está decepcionante y nada primer partido perdido no pasa nada no pasa nada en teoría el John este tiene mejor tiempo que nosotros así que tampoco pasa nada pues nada lo vamos a dejar por aquí eh no sé cuánto os traeré el siguiente partido pero no os traeré que sea ahora un poquito más asiduo que antes porque antes entre que no dieron tiempo he tenido que pasar la pretemporada y todo esto pues ha pasado unos cuantos días espero que os haya gustado este capítulo y nos vemos la próxima adiós